Todo anota, pasa la voz y defiende nuestros derechos. La lengua de señas es una forma de comunicación para muchas personas sordas. Cuando yo era bebé y que aún no sabía hablar, mis papás me enseñaron algunas señas para poderles comunicar mis necesidades más básicas. Aunque no todas eran lengua de señas mexicana, sí eran señas que se me facilitaban hacer con mis manos y que ellos entendían. Estas son algunas de las señas que me aprendí. La lengua de señas Ahora que ya crecí, quiero seguir aprendiendo la lengua de señas mexicana. Creo que es importante que las personas sordas tengan más oportunidades de convivencia. La lengua de señas mexicana Cobija Leche Libro Libro Perro Pelota Leche Leche Muy bien Horro Corro